Continuamos entregando estas lindas canciones, esta me pertenece, se llama Mi madre es una santa, y dice más o menos así, ah ¡Qué bonito es! Me acompaña en la acordeón, ahí Miguel Bustamante y Carlos Marami en el bajo, ah ¡Qué bonito es! Cuando era niño yo no sabía, porque mi madre salía de noche, y yo cuidaba a mis hermanitos Y ella llegaba de amanecida, de nuestro padre ni palabrita, que nos crió fue mi abuelita Mis familiares siempre decían, tu buena madre trabaja mucho, y por las noches cuida a un enfermo Y yo sabía que era mentira, y con el tiempo yo me di cuenta, que su trabajo el de mi madre no me avergüenza Si vende el cuerpo, no vende el alma, pues para mí es una santa Eso no importa porque la quiero, porque la adoro y es mi lucero Cuando era niño yo no sabía, porque mi madre salía de noche, y yo cuidaba a mis hermanitos Y ella llegaba de amanecida, de nuestro padre ni palabrita, que nos crió fue mi abuelita Mis familiares siempre decían, tu buena madre trabaja mucho, y por las noches cuida a un enfermo Y yo sabía que era mentira, y con el tiempo yo me di cuenta, que su trabajo el de mi madre no me avergüenza Si vende el cuerpo, no vende el alma, pues para mí es una santa Eso no importa porque la quiero, porque la adoro y es mi lucero Hoy vengo a tu tumba madre querida, a decirte cuánto te extraño Que tal vez en vida nunca dije lo que mucho te amaba Te quiero hasta el cielo, mamá Hay una linda canción con mucho cariño que compuse hace unos años atrás Y para ustedes se la dedicamos con todo sentimiento ¡Gracias! ¡Gracias!